Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. La recompensa del sufrimiento es la experiencia que se gana al padecer cualquier tribulación. En cuantas y cuantas ocasiones de nuestra vida no nos ha tocado sufrir, no nos ha tocado también padecer las decaín, pues amigas, amigas, todo ese padecimiento tiene una recompensa. Y la mejor recompensa desde luego es la experiencia que se gana con ese padecimiento, con ese sufrimiento. Así es que, si usted sufre, si usted padece, no se apure, no se preocupe, está ganando experiencia.